bueno estamos aquí otra vez para hacer otra receta muy fácil esto sí que es fácil fácil de hacer este golpe nos toca un pescadito un buen salmón al papillote en un salmón al papillote os voy a enseñar cómo se hace súper fácil de hacer y es una cocina gracias en un momentito no tiene problemas ninguno mira por aquí aquí tenemos salmón en una rodajita de salmón puede ser rodajita te lo pedí a la pescadería que os la cortan puede ser una rodajita o una colita lo que queráis tenemos sal tenemos pimienta de molinillo y luego mucha pimienta de molinillo al salmón y aquí tenemos una zanahoria ya lavada pelada y cortadita y un puerro lavado y cortado es que lo vamos a cortar en este grosor exactamente hay un grosor que ni es muy fino ni muy gordo para ponerle en una camita ahora os mostraré cómo se pone en el fondo del salmón el salmón normalmente el papillote se hace en el horno pero yo lo voy a hacer en una sartén al fuego para que veáis que bien se puede hacer vamos a empezar porque le vamos a poner vamos a retirar todo esto un poquito para detrás aquí tenemos la sartén y vamos a poner un papel de horno como si lo podamos utilizar al horno mirad lo vamos a cortar vamos a doblarlo así en triángulo ahora veréis para lo que esto es mira es súper fácil se dobla así en triángulo súper fácil de doblar y lo que hacemos como que medimos la sartén hacemos una tijera que mide la sartén desde lo que es el medio a donde entonces cogemos la tierra y cortamos cortamos y lo que hacemos es el redondelito de lo que es la sartén ha quedado un poquito grande no hay problema volvemos a doblar y le cortamos otro piquito mejor que quede grande que podáis rectificar a que os quede pequeño esto hace efecto horno lo vamos a poner en el fondo porque no vamos a estar aceite ni se le va a echar nada no se pone así en el fondo de la sartén que vayamos a utilizar entonces retiramos el papel y vamos a coger un papel de aluminio papel de aluminio tiene que ser el doble de lo que es el pescado entonces vamos a coger un buen pliego doblamos más o menos así doblamos lo que puede ser la rodaja de salmón veis el papel de aluminio el papel de aluminio tiene que tratarlo muy bien que no se rompa entonces vamos a poner en el medio vamos a poner una camita de zanahoria probamos que sea la mitad así justamente la mitad para luego poderlo doblar le vamos a poner una camita bien colocadita las zanahorias las colocamos así todas las zanahorias vamos a hacer una camita al salmón y después los puerros encima así bien colocaditos repartiditos ok mirad muy bien ahora esto le vamos a echar estos son 5 vallas 5 vallas quiere decir 5 estos son 5 vallas esto quiere decir 5 pimientas diferentes pimienta rosa pimienta negra pimienta blanca son 5 vallas esto le vamos a echar un poquito así a la verdura y le vamos a echar un poquito de sal de acuerdo y con el salmón vamos a hacer lo mismo vamos a echarle un poquito de sal por cada lado esto es súper fácil prácticamente lo tenemos terminado le vamos a echar un poquito lo vamos a estos molidos así es pimienta recién molida ahí y este salmón se lo vamos a poner colocadito encima de la camita que hemos preparado dejadme que me voy a lavar las manos de haber tocado el pescado muy bien pues así ahora mismo ya está preparado esto lo que vamos a hacer es doblarlo vamos a retirar esto para allá lo vamos a doblar tenéis que procurar que el aluminio no se rompa tenéis que procurar que el aluminio no se rompa esto es para que os vayamos mandando más recetas suscribiros y según os vayáis suscribiendo yo voy a subir bastantes recetas como veis estoy subiendo cada vez más recetas y también me podéis preguntar me podéis preguntar y decirme ¿cómo has hecho esto? ¿cómo has hecho aquello? escribirme y que yo os voy a contestar y si queréis alguna cosita que os haga, que os apetezca un pescado al horno no sé, una carne, una pasta, lo que se os ocurra que queréis saber bueno como estáis viendo esto se hace un paquetito es un paquetito se dobla bien dobladito, tenéis que procurar que no se rompa que esté bien dobladito y ya está esto ahora lo vamos a poner en la sartén y lo vamos a poner primero lo vamos a poner al 9 bueno 9 mil vitrocinámica es el máximo lo vamos a poner al máximo y ya está esto en 7, 8 minutos lo tenemos hecho no hace falta más nada luego veréis el resultado mientras tanto vamos a quedarnos recogiendo la cocina porque sabéis que hay que ir recogiendo y tenerlo todo recogido mientras que esto se hace cuando pasen los 7, 8 minutos os diré cómo está y seguid mandándome me gusta y suscribiros suscribiros para yo subir siempre muchos vídeos y mandarme muchos me gusta y cualquier cosa que queréis saber decírmelo que yo os voy a escribir y os voy a contestar a todo lo que me preguntéis bueno mirad esto ya está cómo sabemos cuándo está el papillote terminado porque mira el aluminio está todo inflado tiene que estar todo inflado que no tenga escape ninguno veis está todo infladito entonces este papillote ya está listo para pasar al plato ha sido una cosa súper rápida como veis es súper rápida vamos a apagar el fuego y ahora lo vamos a pasar al plato vale repasamos solamente el papel mirad el papel cómo queda el papel se queda el papel de oro se queda en la sartén eso lo dejamos ahí y el papillote está aquí ahora lo que vamos a coger es un tenedor y un cuchillo y os lo voy a abrir para que veáis cómo queda disculpadme porque no lo tenía preparado pero no pasa nada voy a abrir un cajoncito y ya bien abrimos veis el salmón está hecho la verdura está hecha y esto ha sido súper súper graso esto ha sido súper rápido y esto es una comida sana no tiene grasa para los que nos queremos cuidar un poquito que tenemos que cuidarnos un poquito mirad el salmón como que no tiene grasa la verdura está al dente veis la toca y no está cocida está al dente mirad el salmón como está perfecto y la verdurita así esto ya lo podemos comer así como está esto es comida sana sin grasa ninguna para los que quedamos cuidados y también comida mediterránea directamente y a esto le vamos a acompañar pero esto es súper rápido de hacer y súper fácil ya habéis visto que hemos tardado 7-8 minutos esto tú vienes de la calle con tus amigas de estar la mañana con las amigas tomándote un cafelito y coges un trozo de salmón puedes hacer cualquier tasa de pescado puedes hacer una samita puedes hacer una cordina puedes hacer cualquier tasa de pescado filetito de pescado le pone una camita de verdura le puedes poner setita la verdura que tú quieras yo he puesto hoy esto pero bueno esto es un ejemplo y siempre lo hacéis y no os hace falta ni horno ni nada y hemos preparado mientras que esto se hacía que se ha hecho súper rápido una ensaladita tenemos aquí tomatito cebolleta palmito y lechuguita una ensaladita para acompañar a este plato una comida hoy súper sana porque hay que cuidarse de vez en cuando hay que hacer una dieta de desentificación y hay que cuidarse un poquito como lo veis pues si os ha gustado lo que tenéis que hacer es darme me gusta suscribiros y me ayudáis a subir cada día más vídeos si os gusta darle mucho me gusta mucho me gusta y yo seguiré subiendo vídeos y os lo vuelvo a repetir escribirme y decirme cualquier comentario que tengas que decir que yo os lo aclaro